¡Ito es mi Mario! Quiero preparar algo especial en homenaje a Super Mario Bros. ¿Qué será bueno? A ver, ¿son plomeros de profesión? ¿Son de origen japonés, pero de nacionalidad italiana? O bueno, al menos tienen nombres italianos. Mario, Eluigi. Ok, entonces seguro les gusta la pizza. ¿Pero de qué ingrediente será bueno? ¡Uy, ya sé! A estos brothers les encantan los hongos. No se diga más. Les haré una pizza bianca a la boscaiola. Aceite extra virgen de oliva. Burrata con trufa negra. Una pizca de orégano seco. Albacca fresca. Agrego y funghi, los hongos. En este caso un mix de champiñones, setas, portobelo y shiitake. Parmigiano rellano. Y al forno. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!